¡Adiós! ¿Quién más quiere decir? ¿Quién más quiere decir ahorita ni siquiera respetarlo? Yo a vivir mucho, yo ya no estoy bien. Aparte de los personajes principales no me quiero, ¿por qué? Pero bueno, me presento, mi nombre es La Doña. ¿Qué se me hicieron a recorrer? Tengo amarre, tengo tarjet, puedo ver el futuro. ¿Quieres que me pide la persona destinada? ¡Sí! Bueno, no, no hay tiempo, los pagos están por adelantados. Muchas gracias. Bueno, gente, vamos al chifre. Les voy a contar de milagra. Como digo de milagra, es en serio, viví 140 años. Yo ya creo que falta y sobra. Mucha vida. Mucha vida. Bueno, yo fui una mujer de la vida galante. Lo que significa que también fui una mujer de don Mario Buendía, llamado José, Aureliano y Aureliano, a los cuales me dijeron hijos, que se llamaron Aureliano y Aureliano José. Y Aureliano José terminó dando la casa Buendía, muy mal de su parte. Yo trabajé en la casa Buendía y me violaron a los 14 años, por un señor que me sigue amando hasta los 22 y que no pudo exponer nuestra relación por no haber casado. O bueno, que eso dijo, los hombres mienten. Eso sí le sentió. Sí, pero al momento en que murió José Arcadio, ¿cómo es que se llama? Yo abrí mi burdel, porque se va ya así. Entonces, ¿cómo es que se llama? A mí, yo cuando me morí, me cerraron en mi burdel, en el centro donde bailaban, hicieron una esposa, en donde pusieron una tipo de mesera, y me sentaron ahí y me pusieron una lápida sobre mi nombre. Esa fue mi voluntad. Pero era como una mujer amable, alegre, era muy misteriosa, desde todo punto. Yo fui parte de la familia Buendía, porque yo leía su futuro, que muchas veces tenía que ver con su espíritu en toda la historia. Yo también era muy observadora. También, ¿cómo se llama? ¿Longo de sticker? Por eso tu puesto huele a nabo. ¿Qué? Tu puesto huele a nabo. Sí, la verdad es que es que es quien encontré a una prueba, en un momento que mata. Y tipo, ya no queda tiempo, ya es momento de... Todavía tienes 30 segundos. Tienes tiempo y ya es la hora de ir al otro lado, es Cristal. No sé, como cualquier servicio, a favor de contactar por la hija. ¡Ah, bueno! Claro, porque vive la vida garante.